A mis compañeros de gabinete desde luego, pues con toda cercanía que tenemos, les agradezco su presencia y con esa misma relación que hay, decirles que en ese sentido creí que no se iba a cumplir. Así es que delante del gobernador, lo digo, pues es grande, realmente grande el número de escuelas que se hace. Tampoco nunca se habían dado más de tres escuelas en un solo año. Este año son siete escuelas de un solo recurso, más las dos escuelas del pasado recurso. Entonces, esta es la parte que quiero expresarles a las autoridades de hoy, el presidium, que es un presidium muy rico, pero sobre todo a los dos, niña y niño, que hoy nos acompañan. Por ellos estamos iniciando este ciclo, a ellos se dedica este ciclo y seguramente debe ser exitoso. Si me lo permiten, ahora sí voy con una parte formal, porque no quiero que se me olviden los retos que tenemos. Será el gobernador, será la sociedad en general quienes hablen sobre los logros que tenemos, todos los maestras y maestros, todos los que nos dedicamos a la educativa, de todos los niveles, educación básica, media superior y superior, serán ellos los que determinen esos logros. Nosotros por lo pronto vamos a ver los retos que tenemos para este 2018-2019. La transformación educativa en México está en marcha. Es un proceso que no empezó en esta administración, ni concluirá con ella. Las auténticas reformas deben transformar las prácticas desde lo más profundo y real. La educación es un tema de la mayor relevancia, tanto que trasciende gobiernos. Hoy, en Aguascalientes, debemos reconocer que no estamos donde queremos, pero sí por encima de lo que visualizamos de inicio y en camino hacia donde necesitamos estar. Hemos enfrentado con éxito los nuevos retos que plantea el escenario educativo y aprovechado las oportunidades para consolidarnos como Estado pionero en la agenda educativa nacional. Desde el Instituto de Educación de Aguascalientes, a través del Gran Acuerdo Social por la Educación, hemos reforzado nuestros planteamientos para seguir fortaleciendo la educación de calidad con equidad para todos nuestros estudiantes, porque somos conscientes de que la transformación educativa sucede en lo local, desde la asignación de plazas por concurso de oposición, el acompañamiento al desempeño de los maestros y directivos, la revisión de la nómina y la transparencia en el ejercicio de los recursos, la evaluación del logro de los aprendizajes, el equipamiento y mantenimiento de la infraestructura, todos ellos componentes asociados a la mejora del servicio educativo. Hoy, tenemos claramente identificados los retos que se derivan del escenario educativo. El primero de ellos es garantizar que todas nuestras maestras y maestros cuenten con las condiciones y los materiales educativos necesarios para realizar su labor. Ante la implementación del nuevo modelo educativo, trae consigo la necesidad de fortalecer la capacitación y el acompañamiento a nuestros colectivos docentes en todas las fases de su aplicación. Dotar de herramientas físicas e intelectuales al equipo estatal de supervisión, iniciando el trayecto hacia la conformación de la oficina móvil, que más allá de esperar la supresión del uso del papel, atiende la economía de recursos tan valiosos como el tiempo y el gran problema que representa la carga administrativa. El segundo reto es garantizar que nuestros alumnos tengan acceso a los nuevos libros de texto en todas nuestras escuelas de educación básica, para que ni la distancia ni las condiciones económicas sean factores que incidan negativamente en su proceso de aprendizaje. Incrementar el uso de la tecnología en alianza con la educación a través de proyectos como Aprende 2.0 da inicio a este año con 24 escuelas en el estado de Aguascalientes, junto al programa noruego Eats Learning, que arranca un piloto de tres secundarias con el uso de dispositivos móviles en las clases que reciben nuestros alumnos. Acompañar a los colectivos escolares en la adecuada implementación de la autonomía de gestión. Ejemplo de ello es la elección de los calendarios escolares de cada institución, la implementación de los clubes académicos, deportivos y culturales que apoyarán la formación integral de nuestros niños y jóvenes. Garantizar que las estructuras ocupacionales de nuestras escuelas estén permanentemente cubiertas, es decir, que cuenten con todo su personal docente, administrativo y de servicios, para que puedan efectivamente funcionar todo el ciclo escolar. Incrementar el número de instituciones que participan en el programa Escuelas de Verano, para que nuestras escuelas se conviertan en centro de comunidad, donde nuestros hijos aprendan, se diviertan y convivan de manera sana y pacífica. Alcanzar la totalidad de la cobertura en preescolar e incrementar la misma en educación inicial, como acciones estratégicas que fortalezcan el desarrollo integral de nuestros pequeños, como parte de la formación de una nueva sociedad. Iniciar la transformación no es un problema en sí mismo, pero sí que sus efectos palidezcan ante los obstáculos encontrados en el camino. El reto radica en mantener vigente el espíritu de lucha, que lo alcanzado no sea parte del paisaje, sino un aliciente más para continuar adelante. Pensar este desafío requiere de trabajo conjunto, reconociendo la dificultad, celebrando la diversidad y generando convergencia en los resultados. El Instituto de Educación de Aguascalientes ratifica su compromiso con las y los trabajadores de la educación en el Estado, con nuestros niños y jóvenes y con la sociedad en general en la construcción de un Estado con mejores condiciones de vida para todos. Exitoso inicio de ciclo escolar. Gracias, gobernador, y gracias, maestras, maestros, sociedad en general de Aguascalientes.